¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No. Se hace, sobre todo, por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, un poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga, sobre todo, por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que, en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y, en parte, porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue, no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues, claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más.